Hola gente como andan un saludo grande para todos yo soy San y hoy les traigo un nuevo vídeo en el día de la fecha vamos a estar repasando la historia detrás de por qué el Valencia se encuentra al borde de la quiebra vamos a hablar del principio de todo esto de por qué el Valencia fue cada poco generando una deuda cada vez más y más importante problemas económicos cuáles fueron las razones por qué no se pudo solucionar antes y al día de hoy en qué situación se encuentra que realmente en España muchos hablan de una situación crítica que lo puede llevar a la desaparición o a la quiebra así que espero que les guste mucho la idea del vídeo que obviamente dejen su me gusta se suscriban al canal activando la campanita más del 60 por ciento de la gente que ve los vídeos no está suscrito y a mí me ayudó un montón que tienen en la descripción todos los links tanto de mis canales secundarios como de mis redes sociales para pasarse y que ahora sí arrancamos con el vídeo antes de arrancar con el vídeo les vengo a recomendar one football y hoy les traigo la novedad de que el 12 y el 16 de diciembre se van a estar jugando las finales de la copa de brasil entre atlético minero y atlético paranaense y hoy one football les trae la posibilidad de poder ver ambos partidos en vivo gratis y en hd directamente en la aplicación desde el celular lo único que tienen que hacer es clic en el link que van a encontrar en la descripción y ya la pueden descargar de forma completamente gratuita tanto para ellos como también para android el valencia como les dije antes es uno de los equipos más grandes del fútbol español sin ningún tipo de duda después de el real madrid barcelona y si quieren atlético de madrid yo creo que en cuanto a importancia viene el valencia al menos en cuanto a lo que es la faceta histórica sin embargo es un equipo que ha tenido alguna que otra crisis económica importante la que vamos a hablar puntualmente que como les dije lo puede llevar al borde de la quiebra comienza a partir del año 2007 y tiene realmente como único culpable en cuanto a sus comienzos a un proyecto que era extremadamente ambicioso y que lamentablemente al día de hoy ni siquiera han podido terminar de concretar que es el del famoso nuevo mestalla el mestalla como se lo conoce popularmente es el estadio del valencia donde hace local sin embargo ya en el año 2007 si bien el proyecto era de varios años antes pero en el año 2007 fue cuando se comienza con la construcción la idea era crear este nuevo mestalla un estadio completamente separado del actual la idea iba a ser después vender o demoler este estadio viejo y con ese dinero digamos solventar los gastos del nuevo estadio y crear un estadio que sea la vanguardia y de lo mejor que se podía encontrar en el fútbol español y en el fútbol en general un estadio muy moderno con muchísima tecnología y con todas las comodidades tanto para el club como sobre todo para los espectadores y que además iba a ser en cuanto a lo que es la pinta un estadio extremadamente hermoso y con muchísimas avances tecnológicos que iban a poder disfrutar todos lamentablemente para el valencia se dieron muchas cuestiones que hicieron muy difícil que pueda cumplir con este proyecto malos manejos principalmente hicieron que en el año 2009 dos años después nada más de haber comenzado con este nuevo mestalla el valencia tenga una deuda de 547 millones de euros una locura si pensamos que solamente se dio en dos años lo cual obligó por primera pero no única vez en toda esta historia a paralizar la obra del nuevo mestalla la idea era teniendo tanta deuda vender los terrenos del mestalla actual que es el estadio en el cual sigue jugando y de esta forma seguir financiando el proyecto que tenían pensado finalizar en dos o tres años como máximo sin embargo una crisis inmobiliaria en españa en el año 2008 lo cual impidió que se pueda hacer esto ya que los valores de las tierras habían bajado muchísimo y realmente no iban a sacar el dinero que pretendían y no les iba a alcanzar para poder seguir financiando el nuevo estadio lo cual obligó en el año 2009 a que se amplíen los capitales y la mayoría accionaria del valencia más precisamente un poco más del 70 por ciento pasó a manos de la fundación valencia fútbol club que fue la que terminó poniendo parte del dinero para que se pueda seguir con las obras sin embargo tampoco las cosas se pudieron solucionar de esta manera para el año 2011 tuvo que acudir a un nuevo financiamiento en este caso con un acuerdo con banquia que también era una institución financiera de españa la cual le prometía mediante un contrato sobre todo financiar la construcción del nuevo mestalla a cambio de los terrenos del viejo mestalla lo que le decía banquia era que ellos iban a terminar de poner el dinero para que se construya el nuevo estadio pero se iban a quedar con la propiedad del viejo estadio y después iban a poder hacer lo que querían sin embargo un año más tarde por problemas internos que tuvo banquia rompió ese acuerdo porque ya no le servían los inmuebles del valencia sino que necesitaba el dinero líquido lo cual llevó a que nuevamente se paralicen las obras para diciembre del año 2013 la situación se quedó igual no avanzaba el proyecto nuevo mestalla lo cual llevó a que se empiecen a evaluar distintas opciones que puedan llegar a hacerse cargo de los gastos que necesitaban para el nuevo estadio pero principalmente de una deuda que tenían contraída con banquia de 320 millones de euros lo cual era cada vez más y más deuda con distintas instituciones y sobre todo no lograba financiar el proyecto que ellos creían que le iba después sustentar para poder pagar todas las deudas que iban cada vez acumulando más así es que aparece en ese en una figura muy conocida a partir de ahora y que va obviamente a ser también una pieza fundamental de este mal momento del valencia que es el famoso peterlin el multimillonario empresario de singapur se convertía en una de las personas más ricas en ser dueñas de un equipo de fútbol obviamente la llegada de una persona con tanto dinero viendo sobre todo los antecedentes del parís saint germain manchester city por nombrar ilusionaba muchísimo a toda la afición que creía que de esta forma iban a venir grandes jugadores se iba a solucionar el problema de la deuda y obviamente esto iba a traer como consecuencia éxitos deportivos lo primero que hizo al llegar fue desembolsar casi 100 millones de euros que fueron para pagar la deuda que tenía el valencia con la fundación de valencia fútbol club que en su momento había contraído la deuda con banquia y de esta forma se quedaba con el 70 por ciento de las acciones del valencia y obviamente se convertía en el principal propietario además refinanciaba los otros 230 millones de euros que tenían de deuda a pagar de acá 15 años y prometía grandes fichajes más allá de la parte económica lo que prometía era éxitos deportivos que obviamente lo que más le importa al aficionado del valencia y también sobre todo terminar el nuevo mestalla antes del centenario del club que era en el año 2019 estamos hablando de que el link llegaba para el año 2014 es decir tenía cinco años para terminar un proyecto que ya estaba a medio construir lo cual no sonaba tan utópico en esa época de cara a su primera temporada como directivo la realidad es que los resultados fueron muy buenos llegó nuno gómez como técnico vinieron buenos fichajes como tamendi como rodrigo como yo hago cancelo como andré gómez y el valencia lograría determinar en un cuarto lugar que le aseguraba una clasificación a la parte previa de la champion league sin embargo el enamoramiento de peter lynn con la afición che duraría poco ya que de cara a las siguientes dos temporadas la 2015 2016 y la 2016 2017 el valencia tuvo momentos muy malos en los cuales inclusive llegó a coquetear con el descenso y finalmente terminaría en ambas temporadas en la posición número 12 de la liga lo cual claramente estaba lejos de lo que querían los hinchas del valencia y sobre todo de cómo venía el valencia en los años previos que realmente habían sido muy exitosos en la temporada 2017 2018 la realidad es que todo mejoró con la llegada de marcelino al banco le dio una lavada de cara lo cual obviamente benefició a la valencia y también benefició a peter lynn de cara con la afición terminaría en la 17 18 en la cuarta posición y en la misma posición también en la 18 19 en ambos casos llegando a clasificar a champion league y además lograría el primer y único título en los siete años de peter lynn como presidente del valencia que fue la copa del rey de la temporada 18 19 ganándole en la final al barcelona de cara a la temporada 19 20 la realidad es que la imagen de peter lynn no podía estar en una mejor posición para el aficionado del valencia sin embargo en el comienzo de la misma todo cambiaría con la destitución de marcelino debido a una declaración que hizo en contra del empresario de singapur a partir de ahí todo sería cuesta abajo para el valencia cada vez hubo más despidos si contamos los siete años hubo más de 50 despidos entre directores técnicos y también personal muy importante el valencia que en algunos casos lleva más de 20 años en el club lo cual además también terminó afectando deportivamente ya que el valencia nunca sería el mismo en la temporada 19 20 terminaría en la novena posición y en octavos sería humillado por el atalanta con un global de 8 a 4 en la champions league en la temporada 20 21 terminaría en el puesto 13 la peor de toda la gestión en cuanto a posiciones en la liga y en la actual en la 21 22 la realidad es que todo marcha por el mismo camino y el valencia está lejos de pelear por el ingreso a copas y está más cerca de pelear en la mitad de la tabla si bien lo más importante sin duda para la afición del valencia es lo que tiene que ver con los éxitos deportivos que con peter lynn como vimos realmente fueron bastante malas las temporadas en general también se empezó a gestar cada vez más el problema económico que lo lleva hoy en día esta situación tan pero tan precaria un gasto excesivo en los fichajes en total se terminó vendiendo jugadores por cerca de 360 millones de euros y se incorporó por más de 500 millones ese déficit de casi 150 millones de euros obviamente termina afectando a las arcas del valencia se gastó dinero en jugadores como gonzalo gueves 40 millones silisen 35 millones ese quiere ganar 24 millones álvaro negredo 28 millones los cuales no ofrecieron un nivel en lo deportivo que pueda satisfacer en general y que obviamente le traiga éxitos y además son jugadores que no se revalorizaron y que en algunos casos inclusive toda esta inversión se terminó yendo a coste cero porque se terminaron yendo en condición de libre todo esto además se sumó a lo del estadio que es lo que les hablé en el principio y que nuevamente también es una de las principales patas para que hoy el valencia se encuentre en una situación tan complicada la situación en la cual llegó el ina en el año 2014 a la situación actual es exactamente la misma no se pudieron vender los terrenos del viejo mestalla porque no se le puede sacar el valor que pretenden y al mismo tiempo tiene una situación muy similar con el estadio que sigue a medio construir que se sigue deteriorando con el tiempo y que está muy lejos de terminar para hacer el nuevo estadio y la nueva casa del valencia al día de hoy tiene una deuda nueva de casi 150 millones de euros con el caizac bank que se le pidió un préstamo para poder terminar con la obra pero debido a la crisis en la construcción te dio todo paralizado y lean la realidad es que no tiene interés en inyectar más dinero de su propio bolsillo para poder mejorar la situación del valencia y terminar con el estadio en el último tiempo se ha hablado acerca de una nueva financiación por parte de cbc que prestaría cerca de 100 millones 120 millones de euros que gran parte de esto irían destinados a poder terminar el estadio pero es todo muy reciente y el estadio al día de hoy sigue la obra paralizada cuál es la actualidad del valencia en cuanto a su situación bueno tiene una deuda de 400 millones de euros de esa deuda 212 son exigibles a corto plazo que quiere decir esto que los tiene que pagar dentro de poco y obviamente no tiene ese dinero para pagarlo en la temporada 2021 que fue la última que pasó terminó con una pérdida de más de 30 millones de euros y en esta temporada está obligado a vender jugadores por más de 40 millones para que la deuda no supere los 35 millones que sería algo casi catastrófico para el valencia y que lo pondría en jaque en cuanto a la posibilidad de seguir existiendo al día de hoy ha tenido que pedir también un préstamo a la liga de 51 millones de euros que se le otorga a los equipos que se vieron gravemente damnificados debido a todo lo que ocurrió con la pandemia así que sigue adquiriendo deuda sigue pidiendo préstamos para poder simplemente mantener los gastos operativos es decir lo que necesita para que el club siga funcionando pero sigue cada vez acumulando más y más deuda que va a tener que pagar en algún momento y que no sabe cómo lo va a poder hacer lamentablemente la situación con lin es determinante toda valencia hace marchas pide carteles para que el presidente se vaya pero no quiere saber absolutamente nada es más cada vez sigue más adquiriendo acciones siempre cuidando su bolsillo para que esas acciones no se terminen de desvalorizar todas las demás que tiene lo cual demuestra claramente que para el valencia siempre fue un proyecto económico pero que no tiene ningún interés en cuanto a lo que es la parte deportiva y histórica del club así que no mucho más para decir espero que les haya gustado la idea del vídeo que si hay hinchas del valencia que lo ven que dejen su opinión en los comentarios y que si hay algo que dije que quizás no es tan así que también me corrijan ahí que me sigan en las redes sociales y que dejen su me gusta que obviamente ayuda a que el vídeo llegue a más personas y que como les digo siempre se suscriban al canal y activen la campanita para estar siempre al día de cuando subo vídeos no mucho más para decir les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro vídeo en el vídeo